La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento, pida su cita presencial o virtual 350-3160-873, bostonmedical.com.co En el Hotel Dorado de las 70 se desarrolla el Torneo Internacional de Ajedrez Tierra de Atletas donde participan 12 maestros de 7 países, 2 cubanos y un colombiano lideran el Grupo A. Después de muchas partidas en la plataforma virtual, los maestros volvieron a sentir las fichas en cada movimiento No es lo mismo estar jugando contra una pantalla que poder ver al rival, poder sentir esas sensaciones que transmite tu oponente Y retornaron con un choque de potencias en el deporte ciencia Participé en mi primera olimpiada de las 10 que he jugado en Argentina, 78 Y quizá la mejor fue la última en Bakú 2016 En este momento se juega la séptima ronda del evento que se disputa con el sistema de todos contra todos Gracias al ajedrez conozco 40 países Y grandes amigos y realmente es muy satisfactorio volver a jugar ahora En el Internacional de Ajedrez compiten 12 jugadores de 7 países Gracias por ver el video Gracias a todos por ver el video